Mi nombre es Ezequiel Faralle, tengo 25 años, juego en Huirapuca, de Concepción de Tucumán. Y mi posición en realidad, juego de centro, pero puedo jugar de apertura, fullback, win, aguatero, lo que quiera juego, estoy para todo. Los Guairas, un grupo de salta que tocan folclores bastante movidos, Abel Pintos. Me gusta mucho Rugby 2011, 2010, 2009, Scrum, esa está la parte de Rugby. Creo que es la humildad. En la solidaridad, así que bueno, lo que hace un compañero, vos tenés que estar detrás. Padre y natación, aunque es muy bueno. Creo que los Pumas juegan con el corazón, cosa que otras selecciones sí lo hacen, pero los Pumas suelen salir de situaciones límites. Especialmente, no tengo uno en especial, para mí todos los Pumas son, te marcan una tendencia, una característica, y creo que todos dejan lo que tienen que dejar adentro y fuera a cancha, así que creo que en sí, el equipo de 15 y los 22 de los Pumas. De Guirapuca, hasta la muerte, y del seleccionado de Tugan, soy hincha. El himno del mundial. Si pinta, nos quedamos, arrancamos tranquilos, y si no, una buena cistita en casa, y recuperamos tipo 12, 12 y media, volvemos a arrancar. Y primero limpiamos el carburador un poquito, un par de cervezas, tranqui, dos, tres, compartimos con los amigos, y Fernet, siempre, branca. Soy de concentrar, salgo con mi novia a cenar, una vueltita, unos besos, abrazo, mucho amor, y descanso, a full. Sí, una noche de furia, al otro día, no tomo más, la típica. Fue a Sudáfrica, con el seleccionado de Tucumán. A veces, a veces te dan un poco de bola, el gato compra, vende en realidad, pero no me interesa mucho eso, me gusta solamente mi novia. A veces te dan un poco de bola, el gato compra, vende en realidad, pero no me interesa mucho eso, me gusta solamente mi novia. A veces te dan un poco de bola, el gato compra, vende en realidad, pero no me interesa mucho eso, me gusta mucho eso.